¡Adiós! ¡Adiós! Luna, me despertaste con la duda Si lo de ayer fue una locura Y caiga el peso sobre mí Luna, fue por motivo de los años Que nuestro amor se fue apagando Y era mejor dejarla ir Era mejor dejarla ir Luna, se desplomó así la fortuna Que ponía fin a la atadura Y ese era el precio por mentir Luna, no sabes cuánto me hice daño Entre las dudas y el engaño Era mejor dejarlo así Era mejor dejarlo así Luna, cuánto odio reservado Cuántas lágrimas a tu lado Cuántas noches sin unión Luna, son las deudas de un pasado Son las secuelas que han quedado Cuando las puertas del dolor Se suelen abrir Luna, solo me queda el consuelo De poder mirar al cielo Y como luna que se asoma Saber que estás ahí Que no te asusta mis historias Y por escuchar de mí Y las otras Luna, vuelves a salir Luna, cuánto odio reservado Cuántas lágrimas a tu lado Cuántas lágrimas a tu lado Cuántas noches sin dormir Luna, cómo te asusta mis historias Luna, cuánto odio reservado 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 De poder mirar al cielo Y como luna que se asoma Saber que estás ahí Que no te asusta mis historias Y por escuchar de mí Las otras Luna, vuelves a salir Luna 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 que vivió Ignacio Gramonte. Así que espero lo tengan en cuenta y que se quede con nosotros hasta el final. Una superproducción de la Cinematografía Nacional que usted debe apreciar esta noche. Hoy quiero felicitar a todas las enfermeras y enfermeros en su día. Ojalá haya mucho en sintonía con nuestro programa ahora mismo y reciban nuestro abrazo y por supuesto el mayor agradecimiento. Y también quiero hacerles saber que el concierto de la Romeo Soy será mañana a las 7 en Bellas Artes para los que quieran asistir a esta presentación. Este niño que nos acompaña es el hijo de la invitada que será la protagonista de esta obra de televisión. Una mujer a quien estamos disfrutando por estos días con su personaje en la telenovela Asuntos Pendientes y que en solo instantes estará a mi lado al mediodía. Gracias por ver el video. Pues ahí teníamos a nuestra invitada hoy al mediodía. ¿Cómo se llama, Tiago, tu mamá? Belisa. ¿Belisa qué? Belisa Cruz, adelante. Mira, esto no lo ha hecho ningún niño que ha venido al programa, fíjate. Están aquí recibiendo a su mamá. Gracias. Desde el comienzo. Gracias, corazón. Él va a permanecer junto a nosotros durante todo el programa. No tiene intenciones de levantarse de ese sofá y puede sentirte dueño de él, mi amigo. No hay problema con eso. Bienvenida, Belisa. Gracias. Bueno, desde aquel desfile que hiciste aquí modelando, no nos habíamos visto. Haciendo mi mejor papel. Ah, pero te quedó divino. Te quedó divino el modelo de Freysa y además lo supiste lucir con esa gracia. Gracias, mi amor, creo. Que siempre te acompaña. ¿Has sido artista toda la vida, desde niña también? Sí. Sí. ¿Eras la típica niña que participaba en todo? En todo. En todo. En todos los matutinos, en todo, lo que había que recitar, había que cantar o que cantara mal, en todo, en todo. ¿Y eso lo le daste de alguien, en tu familia alguien se dedicaba al arte también? Sí, mi mamá fue fundadora de los Galonzos. ¡Oh! Y luego que salió embarazada de mí, entonces ella, bueno, pues decidió dedicarse a mí y dejó la actuación, pero sí me venía, tú sabes, lo artístico por ahí, claro. Lo tenías en sangre. Bueno, mencionaste el Olga Alonso. ¿Con qué edad llegaste tú a ese grupo teatral? A ver, lo primero que yo hice con Humberto en el Olga, yo tendría aproximadamente siete años. ¿Siete? Porque él estaba haciendo la obra de teatro Andoba, que es de adultos completamente, pero no tenía niños para el personaje del niño de Corina, que es Estevita. Entonces le dije a mi mamá, Chachi, mira, esta mía Beliza, no importa que sea, le ponemos Estelita a ver si lo hace bien y entonces podemos hacer las... funciones que tenemos previstas, que era para hacer teatro comunitario y los solares de La Habana Vieja, en fin. Y en cuanto me vio, le dije, oye, tú sabes que tiene... Madre de la... Sí, vamos a ver, si cuando crezco un poco, pues claro, el grupo era de adultos. Y así estuve, bueno, por el fanguito, por un montón de lugares de La Habana Vieja, de Vedado, con la obra de teatro Andoba. Haciendo de la niña. Haciendo de la niña. Y entonces ya luego él, cuando yo tenía como 13 años aproximadamente, se embulló y entonces hice un grupo adolescente. Y ahí fue donde ya empecé realmente con 13 años prepararme para La Habana Vieja, que me desaprobaron. Pero bueno, no importa, él me preparó y ahí, bueno, yo seguí, yo seguí con Humberto toda la vida. Humberto, es una institución en esto de formar a los actores en nuestro país y muchos reconocen su método como algo muy efectivo y lo hemos visto en pantalla. El resultado está a través de ustedes mismos que han, bueno, dado muestras del talento que poseen y de cuánto Humberto le aportó a las carreras de ustedes, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ese vínculo y de qué manera resumes tú tu experiencia en El Orgo Alonso ya teniendo conciencia de lo que era la actuación? Mira, yo a Humberto se lo debo todo. Es la única escuela y la única experiencia así que tengo porque yo no pasé. ¿De acuerdo con usted esa chica? Sí, porque él está enfermito, está malito, está con catarrita. Y entonces, ahí yo aprendí todo con Humberto. Yo aprendí todo, absolutamente todo con él. Salí directo del grupo de Humberto a hacer casting para la telenovela Latidos Compartidos. ¿Sabes? Si yo no pasé por ninguna escuela de arte, yo todo lo que he aprendido ha sido por él, que es simplemente ponerle voz en mi corazón. Y cuando se trabaja con verdad, todo sale bien. Entonces, yo siempre me he guiado por sus palabras. Yo tuve un... ¿Sabes? Como un bajón definitivamente, Belisa ha llegado alto. Ha tenido la oportunidad de regalarnos personajes entrañables como el que estamos disfrutando hoy en la telenovela Asuntos Pendientes. Pero de El Orgo Alonso le han querido enviar este saludo que vamos a disfrutar de inmediato al mediodía. Buenas tardes. Gracias a Mediodía en TV por darme esta oportunidad de hablar de una actriz que salió de este colectivo llamada Belisa Cruz Puro. Entró aquí Belisa con nueve años. Increíblemente con nueve años. Una función de que vivimos en La Habana Vieja en un solar. Ahí actuamos. Ella ha sido un personaje bastante importante, una niña, la obra andó y empezó a llover. Yo le dije a la mamá, que ha sido un personaje principal, que nos íbamos a sorprender porque estaba lloviendo. Y la niña dijo que no, que quería actuar bajo la lluvia. Y ella actuó bajo la lluvia con todos los adultos. A partir de ahí yo le dije a la madre, hay una actriz aquí en potencia. Han pasado los años, ella es alumna mía, la quiero como una hija, como una niñita, y sigue actuando en televisión, sigue actuando muy bien, muy incomiable. Una actriz muy orgánica, una actriz con linda voz, un buen físico. Y aquí estamos con compañeros que la conocemos y deseamos que pasen un feliz día con ustedes ahí, Marino. ¿No es así? ¡Sí! ¡Bien lista! ¡Qué lindo! ¡Yo lo amo! Muchas gracias al maestro Humberto Rodríguez. Gracias, mi amor. Y a todos los muchachos de LOL Galonzo. Ahí está el futuro garantizado. Sí. Porque están en las manos de alguien que ha tenido la responsabilidad de formar a varias generaciones de actores en nuestro país. Llegaste a Tíos Compartidos. Sí. Con el personaje de Angélica. ¿Qué satisfacciones te trajo este rol en la no telenovela, Belice? A ver, ese fue el personaje que me dio a conocer. Era mi primer personaje de peso, un protagónico. Y que me dio la oportunidad de poder demostrarme a mí misma y de demostrar, tú sabes, como actriz mi talento. Y todavía, ¿sabes? La gente me recuerda por ese personaje. Todo el tiempo la gente me dice, ay, ese personaje que tú hiciste en aquella novela. Con aquellos pelos que tú eras tan mala. Y entonces la gente se ha quedado con eso. Y esa es la satisfacción que yo tengo, que ese personaje es algo que me ha marcado en mi vida. ¿Tuviste nominaciones incluso? Sí, a mí me nominaron a premio caricato ese año por mejor actriz que no me dieron el premio, pero nada más que me hubieran nominado en mi primera novela, ya para mí ese fue el premio. ¿Y cómo valoras la oportunidad? Porque ustedes los actores siempre dicen que los personajes negativos son más ricos, que les pueden poner más. ¿Cómo valoras la oportunidad de haberte iniciado en la televisión con un personaje que no era positivo precisamente? Sí. Todo lo contrario. Es lo mejor que me puede haber pasado. Porque eso es lo que más a mí me gusta. A mí los personajes positivos, a ver, no es que no los vaya a ser, no voy a hacer que ahora digan, ay, no, este personaje es para ella, no. No, pero sí me gustan más los antagónicos. Pero, no sé, tengo más para sacarle. Es lo que me gusta. Es que sabe sacarle además esa parte que tanto necesita el público para conectar con los malos que vemos en televisión. Belisa tiene para eso y por supuesto también para representar a personajes nobles como este de la telenovela. ¿Qué me hago? Que la muchacha es así tan tranquila. Nada, no ve conmigo. Tan distante de ti. Tan distante en todo. Pero de eso, de eso vamos a hablar más adelante. Ahora le ofrezco nuestro teléfono que es el 7835 1912. Recuerde también que estamos por las redes sociales en Facebook e Instagram. Y ahora conéctese con lo que ha preparado Tele Rebelde y el canal educativo. Momento para compartir las opciones de Tele Rebelde a las 12 y 30. Mundial de Atletismo Sub-20 para que disfrute de variadas disciplinas que se reúnen allí. El noticiero nacional a las 6 con noticias de último minuto. Y a las 7, Mundial de Boxeo para los amantes del deporte de los puños. Después de una jornada muy apretadita noche, pues aquí viene otra aprobada de esta especialidad del boxeo. Espero lo tengan en cuenta. Sábado a las 8 de la mañana comenzamos con Mundial de Boxeo. Y a las 12, Gol 360. Estas son las opciones del canal de los deportes en Cuba. Y a través del canal educativo a la 1 de la tarde, la programación educativa. A las 6, la revista de Tarde en Casa, dedicada a la labor de las madres con La Mano que Mese la Cuna. 7 y 30, la serie extranjera Agencia de la Cuna. No es por el dinero. Es un artefacto único. Ya cállate, pan. Es una estúpida reliquia. Claro que no. Iremos a revisar adentro. Kips está mal. Los guardias saben no meterse con reliquias peligrosas y hombres reliquia. Dado el valor de esta cosa, tuvieron que haber sido al menos dos. Es cierto. ¿Y cómo creemos que entraron sin que los vieran? La reja estaba custodiada. Y el Dave que dijo que la puerta estaba cerrada. ¿Qué es esto? Es una placa de tendis. Sin etiquetas a las 10 y 15 con lo más valioso de la música nacional e internacional. Grandes series a las 10 y 45, La Templanza, capítulo 6. A las 11 y 30, espectacular para pasarla muy bien con Ives Cepeda y el grupo Reflexión. El sábado a las 9 de la mañana, Anímate, recreando la historia de un personaje conocido con el animado japonés Lupán III, el primero. A las 11 y 30, detrás del documental, le espera con muchas sorpresas. Y todo por el canal educativo, donde siempre se aprende. Estamos compartiendo este mediodía con Belisa Cruz, su niño no se despega de ella, es que está un poquito indispuesto y por eso necesita estar junto a su mamá en todo momento. Hablábamos de latidos compartidos, pero luego tuviste la oportunidad de repetir experiencias en telenovelas como En fin el mar. Ahí te reivindicaste un poco, el personaje era más tranquilo, ¿verdad? Sí, esa novela la dirigió Carmelo Rubio, que le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad porque él también quería, tú sabes, como sacarme de Angélica. Y entonces fue un personaje muy bonito que yo agradecí mucho con Yaelin Cobola. Ah, sí, que de él era la mamá alcohólica, ¿no? Sí, sí, una familia disponible con Pedro Luis Palma, que aparte nos conocemos de los galonzos, y era un personaje positivo, no tenía nada que ver con lo demás que había hecho y lo agradecí mucho. Bueno, vinieron también otras propuestas, no precisamente de telenovelas, pero en el caso de Rompiendo el Silencio tuviste la oportunidad de recrear una historia asociada a la prostitución masculina. Sí, con Andros. Con Andros, que está en la telenovela también, ¿no? Sí, con Andros, con Jacqueline Arenal y con Ojo de Perugorría, y lo disfruté mucho. Yo ya tenía una deuda con El Chino, con Rolando Chong. De hecho, lo primero que yo hice en televisión fue Santa María del Porvenir. ¿Antes de? Antes de. ¿Latidos compartidos? Claro, lo que era un personaje pequeño, no tenía mucha participación en la novela, pero bueno, me dio la oportunidad, y yo se lo agradezco mucho. Y luego, bueno, cuando hice Rompiendo el Silencio, me llamó y trabajé con él. Estar en un proyecto como Travesura Musical, dedicado a los niños, ¿cuánto alimentó eso tu sensibilidad maternal para dirigirte a los pequeños que se acercaban a esas historias? Mira, yo, eso es algo que guardo con mucho cariño, y le agradezco mucho a José Pedro y a Yandro Tamayo, porque yo tenía mucho miedo. Trabajo para niños muy complicado. Entonces, para combo tenía que cantar. Y la voz que yo le puse al personaje era una voz que era como, hablaba así. Yo decía, bueno, ahora, ¿cómo yo canto con esta voz? No sé yo ni cómo hacer aquello. Y fue una experiencia muy bonita, y ver a tía cada vez que se sentaba, porque yo le decía, ¿qué voy a empezar el programa? Y él decía, mira, mira a mi mamá. Y se aprendió hasta las canciones y todo. A él, que más le gusta ver el que los números, pero no importa, me disfrutaba. Y yo, tú sabes, sentí un orgullo así de que él mismo estuviera viviendo en algo infantil, porque también él ha visto cosas que yo he hecho, pero me empieza a preguntar, ¿y por qué te gritó? Y entonces no es igual. Claro. ¿Sabes? De ahí saber que estás jugando. Claro, el trabajo infantil era algo, y realmente el programa estuvo muy lindo, tenía unos colores. Una producción espectacular. Una producción espectacular, y todos los actores que trabajaron, ahí hicieron un trabajo, vaya. Además actores que por lo general no estaban en esa cuerda. Y que tuvieron que iniciarse en Travesura Musical, trabajando para los niños. Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que todos. Porque ahí estuvo Lili Santi Esteban, también Maikel Amelia, y tantos. Y a Ité. La Aysel, fueron muchos, y fue un trabajo muy, muy bonito. Hace unos días nos visitaba Elvia Pérez y nos contaba también, bueno, de su experiencia en Travesura, que las canciones ya habían estado presentes en el programa. Canciones bellas, y de Rachel, bellas. Bellas canciones que, bueno, que ojalá los niños incorporen también a su repertorio, porque no siempre asumen las canciones infantiles como las que más les gustan a la hora de celebrar cumpleaños, y este tipo de fiestas familiares. Hay que incentivarlos también hacia ese tipo de composiciones. Belisa, el cine y tú, ¿han tenido oportunidad de estar en la gran pantalla? Sí, no como quisiera, porque quisiera, pero bueno, ya llegará. Yo tuve la oportunidad y la felicidad que me llamara Fernando Pérez para tener una participación especial, algo muy pequeñito, en la película Últimos Días en La Habana. Pero me sentí tan bien, además con Fernando, es como a ver qué hago, lo que quieras. Y yo me sentí muy, muy, muy bien, porque el trato que me dio ese señor, que además es un caballero, fue espectacular, ¿saben? Yo me sentí como si fuera la protagonista de la película. Por favor, la actriz, lo que desea, además me dejó hacer lo que yo quise. Realmente la escena fue improvisada, y yo era la mamá de un niño, me dijo, ¿qué nombre lo vas a poner? Yo era de un solar, y le dije, ¡ay, Yarulecki! ¿Estás a buscar un nombre? Y me decía, ¡ay, eso está espectacular! Entonces, fue improvisado, fue como un pase del solar de las personas que convivían ahí, y me sentí muy bien. Me gustaría repetir. Lo vas a hacer, muchacha. Va a llegar a ti otra oportunidad en la gran pantalla, pero eso no fue la única. No. Estuviste también en... Con Eduardo de Mil, que lo amo. Ah, en Cuentos de... Cuentos de un día más. Cuentos de un día más. Son seis historias que dirigieron, seis directores diferentes. La historia de nosotros fue la última, que fue con Mario Guerra, Gallo se llamó. Y no tengo palabras, yo... Eduardo es un director que yo admiro mucho. Había escuchado hablar de él bastante, y cuando me llegó la oportunidad, dije, ¡ay, Dios mío! Con Eduardo, yo estaba así como... Pero fue todo súper bien. Y con Mario, que lo quiero mucho, Mario fue amigo, bueno, de mi mamá desde los galones. También. También. No, acuérdate que esto tiene... Sí, sí, sí. Esto tiene cola. Esto tiene cola, Belisa Cruz, que tiene la suerte, además de contar con amigos buenísimos que la acompañan en las buenas y en las malas que están con ella en los momentos en los que los ha necesitado. Y uno de esos amigos está hoy aquí con nosotros, un actor que usted conoce mucho también, y que, bueno, nos deleita con su presencia en el programa. Más bienvenido, Damián Alonso el Muñeco, adelante. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasa, Muñeco? Sí, Luida. Gracias, Manuel. Sí, un minuto, gente. Siente aquí. Toma asiento, por favor. Esto sí que es una sorpresa. Mira, siento que por aquí. Porque los dos estuvieron en el Olga Alonso, pero no coincidieron en el grupo. Estábamos en fechas diferentes. Estábamos, sí. ¿Quién es mayor? ¿Para qué tú vas a hablar? Bueno, si no coincidieron... Si no hubieras igual... Pero hay que decir quién egresó primero. ¿De el Olga Alonso? Bueno, yo empecé antes en el Olga Alonso. Empezaste. Pero bueno, conocía su historia porque su mamá, como ella decía, fue fundadora del grupo. Y Beliza siempre estaba por ahí revoloteando. Ella aparecía y después que yo salí del grupo a trabajar profesionalmente, bueno, ella se incorporó ya de manera más firme, más seria. Y yo pues iba ahí, siempre veía a Beliza trabajando, y siempre vi ahí como que la madera esa que ella tiene, que es como ella misma decía, eso es lo alrededor de su mamá, y ella es un poco un sueño cumplido de su mamá también. Así mismo. Así mismo. Pero bueno, la amistad... Esa bomba que ella tiene. La amistad entre ambos, ¿cómo es que surge? ¿De qué manera se cruzan los caminos de ustedes y empiezan a compartir algo más que profesión? Bueno, siempre en fiestas, coincidíamos desde muy jovencitos, fiestas. Y las reuniones de longa, porque siempre nos reuníamos, aunque no estuviéramos juntos en el grupo. O sea, hacía una fiesta y venían, es decir, hasta los actores que ya habían pasado. Vamos a invitar a los actores que fueron desde hace no sé cuántos años. Entonces, ahí se creó una familia, ¿sabes? Ahí estaban viendo fotos. Ah, sí, ese fue cuando parí a Tiago. Mira a Tiago, mira a Tiago, por tu padre, con Lili. Lili Vergue, que es mi hermana de nosotros también. Lili, un beso para Lili. Que la adoro, un beso grande, mi amor. Y eso pasaba siempre en los aniversarios del grupo. Siempre Humberto preparaba peñas y mostraba ahí, pues, estampas del grupo. Y siempre trabajaba Beliza, trabajaban otros, pero coincidíamos. Y siempre luego después había una fiesta. Y es lo que dice ella. Distintas generaciones, y como yo siempre lo dije cuando estuve aquí, el Olga Alonso es una gran familia. El Olga Alonso viene siendo como una madre, y Humberto Rodríguez es el padre de todos nosotros. Así es. Cada uno con sus características, con sus caminos, con sus recorridos, pero siempre tratamos la manera de coincidir y de compartir. Y de estar unidos siempre, aunque no nos veamos en tiempo y todo siempre. Con Beliza has coincidido también en diversas propuestas de la televisión. Con Beliza ha coincidido en latidos compartidos. Pero no teníamos que ver. En el fin del mar también. Y no teníamos, no es decir, nos veíamos fuera de la cámara, pero no, no hemos trabajado juntos. Íbamos a trabajar ahora, pero no va a poder ser ya. Pero no va a poder ser. No va a poder ser. Pero bueno, a lo mejor de otra oportunidad fue tener la dicha de coincidir con historias que los unan y que podamos ver ese contacto directo. Sí, pero sobre todo eso, la parte humana. Beliza es una mujer súper auténtica. Beliza es una tipa, idiotipa en el mejor sentido. Que con una verdad que ella suelta lo que le venga así, ella lo suelta no importa donde esté ni lo que sea. Es muy espontánea la muchacha. Es espontánea, es así. Y le dicen las cosas a la gente y tú te quedas así como... Y no te puedes ni poner bravo porque es verdad lo que te está diciendo. Y nada, de verdad yo agradezco estar muchísimo en este programa y poderle decir que estoy súper orgulloso de ti y de verte en la actriz que te has convertido. De los personajes que le has visto hacer. Gracias. ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti también? Chicos, ella es buena en todo lo que hace. Y no es porque sea mi amiga ni nada, ella es buena en todo lo que hace. Angélica marcó una pauta porque fue un personaje que la catapultó. Así que la gente decía, ¿de dónde salió esa niña? Yo estaba en la novela, yo estaba en la novela. Y hacía escenas, y así escenas. Yo la vi y la gente decía, ¿sabes qué hablan los departamentos? ¿De dónde salió la actriz? ¿De esa chiquita? ¿De qué escuela? ¿De dónde? Porque ella hacía escenas y así como ya una explosión. Ella decía, ya toma uno que dos y la gente. ¿Pero de dónde salió esta niña? A mí me pasó una cosa con Angélica, que la telenovela se veía mucho más, ¿te acuerdas? Eso le pasaba, la gente le decía. Y de momento cuando la conozco... A mí la cámara me ama y entonces me pone que soy un monumento, que es algo bueno, ¿entiendes? De momento cuando la conozco, que viene al programa, digo, pero... ¿Qué te pasó? Esto es como el chiste que hace la gente de Amazon, lo que pediste y lo que te llamaste. Yo decía, pero bueno, esta muchacha, ¿qué fuerza escénica tiene para en la telenovela verse como se ve? Y es verdad lo que dice, la cámara te ama, mi amor. Sí. Te ama. Me da un volumen. Ojalá por mucho tiempo siga amándote para deleitarnos nosotros con tu talento. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes por la invitación. Darle un beso a tus muñecas. Gracias. A mis muñecas. A las muñecas de tu casa. Parece hecho un poco fanática de mi esposa con las bisuterías. No, 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 lo que hace es belleza. No, 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 no. El pobre esposo de ella, entonces. El pobre esposo de ella. Gracias, mi hermano, por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes. Seguimos conversando con Belisa más adelante. Ahora usted conéctese con el ofrecimiento de Multivisión y el canal clave. ¿Qué viene? Me decía la... ¿Cómo? Ah, verdad, verdad que sí, que me quedaba un video que tenía que presentarle a Belisa, de una gran amiga. Estamos hablando de amigos y otra persona que siente por ella devoción y admiración ha querido enviarle estas palabras al mediodía. Bueno, Belisa y yo tenemos una amistad de hace más de 15 años, una amistad muy intensa, aunque a veces dejamos de vernos algunas temporadas por el trabajo, la familia, pero nos queremos muchísimo. Yo la admiro y ella es una hermana para mí. Tú lo sabes, que eres mi hermana del alma, que te quiero mucho, mucho, mucho y que te deseo las cosas más bellas de este mundo porque te las mereces. Te quiero, mi amor. Estoy feliz de que estés ahí hoy con tantas personas lindas. Tú te ves. El beso para Lili Lam y también para su familia. Con Lili también has tenido la oportunidad de compartir en el teatro o en la televisión. Nosotras nos conocimos en el Ocala 11. También en el Ocala 11. Y ahí empezamos una amistad que ha sido, bueno, hasta hoy y por muchos años más, ¿sabes? Nuestros hijos comparten juntos. Nos vemos poco porque cada cual, tú sabes, ya... Sí, cuando aquello no habíamos parido, entonces salíamos juntas y era todo... La vida de todo era una fiesta, pero ahora tenemos responsabilidades. Y siempre buscamos un momentico para vernos, para tener nuestras conversaciones. Para ponerse al día. Ay, sí. Ay, los niños no tienen los Ocala. Entonces, tenemos una amistad ahí de muchas años. Yo la amo mucho. Para ponerse al día e intercambiar experiencias. Porque imagínate, Belice tiene uno, pero Lili tiene dos. Yo no sé cómo... Yo se lo digo, ¿cómo tú puedes? Que son tremendas, además. Ay, Cristo. Muy intensas las muchachitas. El beso para esas niñas preciosas que ojalá nos estén mirando en este momento. Bellas, señoritas bellas. Y ahora sí vamos a conocer lo que han preparado Multivisión y el Canal Clave. Multivisión a la 1 y 37 con la Guerra de las Galaxias, capítulo 17. A las 3 de la tarde, una parte de mí con el capítulo 125 y utilísimo hoy a las 5 y 11 sobre salud. La teoría del Big Bang a las 7 y 28 con su oncena temporada. A las 8 y 54 de la noche ya estaremos con la serie turca Marasli y la primera temporada. 9 y 36, Doc, una vida, una nueva vida. Una historia inspirada en hechos reales que alcanza ya su capítulo 15. Cine romántico para las 11 y 22 nos propone ver la relación de una abogada y un cardiólogo. Que tienen alturas diferentes. Amor sin medida. En la mañana de sábado a las 8 estaremos de vuelta con la programación infantil. Y a las 9 y 7 filmecito con un animado y muchas aventuras. Atlantis, el regreso de Milo 2. Minicinema a las 10 y 33 continuamos deleitándonos con las conocidas tortugas ninjas. Fuera de las sombras, segunda parte. Aquí están las opciones de Multivisión con esas miradas al universo. Cartele a mediodía, Cuba, tú te ves. Clave, momento para la señal digital más musical. El cantar tiene sentido, por eso le invitamos a la una de la tarde a disfrutar de Christopher Simpson. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A la hora de Lola a las 3 de la tarde les presentaremos un análisis de la calidad de las obras por categorías. A las 4 y 30 los conciertos online con Rodrigo Sosa, la recomendación que hacíamos desde el inicio. Y desde el jardín a las 5 de la tarde llegan Emilio Vega, Anaís Abreu, Isi Flores y Gloria Ochoa. Más allá del disco, hoy a las 6 y 30 con las producciones discográficas a cargo de Enis Rosales, Pachi Naranjo, Emi Alfonso y Síntesis. A las 7 de la noche, Cuba Disco con premios de honor. Ya que viene vengue, chikunguña, chikunguña, si te pica te mueres. Chikunguña, chikunguña, ya que viene vengue, chikunguña, chikunguña, si te pica te mueres. Chikunguña, 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 si te pica te mueres. Debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de tesón, me quedé con el alma los besos llenen. Documental a las 11 de la noche, La medida de un suspiro, dedicado a la labor de Jesús Horta Ruiz. El sábado a las 9 de la mañana, Clave propone Más Cubanos en Clip con Will Campa, Hostalgia y Eduardo Sosa. A las 10 y 30, concierto con Liuba y sus canciones como cuentos. Estas son las opciones de Clave, la señal digital más musical. Y aquí tengo, bueno, pues el saludo de muchísimas personas que agradecen la presencia de Belisa, entre ellas tu hermana Lili Berges. Ay, sí, yo declaro. Que está celosa porque no estuvo hoy con nosotros aquí, pero mi amor, si aquí te toca pronto, y voy a tener yo la dicha de estar junto a ti durante todo el tiempo que dura este programa. Yo la adoro, nosotros tenemos muchas historias de amor también. Yo lo sé. Yo la adoro a mi hermana, sí. Yo lo sé. Bueno, en Boga de Jaruco, Minel y Fernández está de cumpleaños aquel día de hoy. La felicita su tía, María y la familia. Mireia Morales desde Guanabacoa, le encanta la novela y felicita a Belisa. También Enrique Martiato del Vedado, la felicita por su trabajo. Melisa Carreño desde Santiago de Cuba, le envía un beso. Igleida Caviar de Valle Grande, dice que es enfermera y quiere saludar a todos los enfermeros en su día. Caterina Antunes desde Manzanillo, saluda a Belisa. No se pierde nunca la telenovela, al igual que Rafael Cordoví, que vive en Puerto Padre y es fiel televidente de nuestro programa. Otro momento musical para ustedes al mediodía. Nace una mujer, es el mismo vientre donde nace otra mujer, fruto del deseo, del amor y del placer. Mágica silueta que aparece al amanecer, desbordada en su niñez. Nace una mujer, y solo con sus manos es capaz de embellecer, lo que el otro día pisa y no deja crecer. Para que un mañana tú puedas tener, si es que te faltó el ayer. Nace una mujer, y con ella la sonrisa tomada de la mano con una caricia y la sencillez. Nace una mujer, y se esparce la belleza tocada con el don de la naturaleza y la calidez. Nace una mujer, y cabalgando lento va montado. Nace una mujer, y con su porcel, y antes de marcharse a donde solo existe fe. Deja bien sus huellas, imposibles de perder. Para que sepas que no hay vida, si no existe una mujer. Para que sepas que no hay vida, si no nace una mujer. Gracias Alexander Díaz y una vez más a Dayan por estar hoy con nosotros en el programa ofreciéndole la música a Belisa Cruz, que es nuestra invitada especial. Y vamos a hablar ahora de asuntos pendientes. Nos quedaba pendientes de acercarnos a la telenovela, que tantos seguidores tiene, y que tanta repercusión ha tenido también en las redes sociales, Belisa. Tu personaje que se llama Patricia, que decíamos ahorita que no tiene nada que ver contigo. No, nada que ver conmigo. Nada, 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 nada. Yo le agradezco mucho a Felo. Felo es un hombre que yo quiero, admiro y respeto mucho. Y le agradezco de por vida, porque bueno, la primera conversación que yo tuve cuando Latidos Compartidos fue con él. Y él me dio esa confianza para yo poder hacer con Angélica lo que quise realmente. Y me llama para este personaje, porque teníamos un asunto pendiente con El Rostro de los Días. Yo iba a ser la protagonista de El Rostro de los Días, salí embarazada, no pudo ser. Y entonces ya teníamos, ¿sabes? Me llama para este personaje y me dice, esto no tiene nada que ver con aquello que hicimos, igual que quería sacarme. Cuando yo leí la novela, bueno, tú sabes, ay Dios mío. Pero bueno, esto, ¿sabes? Esto tiene que salir, yo tengo que... O sea, y también demostrarme a mí misma y salir de... No es que aquello sea mi zona de confort, pero yo soy una persona muy extrovertida. Entonces, este tipo de personajes... Recogida. Me cuesta, porque yo no soy recogida. Entonces era aguántate las manos, aguántate los gestos, aguántate el tono de voz, aguántate, aguántate, aguántate. Y, bueno, mira el resultado. Y los espejuelos los inventaste tú, o sea, los llevamos. Es que cuando yo paré, yo me quedo miope. Y digo, ay Dios mío, te imaginas ahora tener que actuar sin espejuelos. Veo a la gente como nublada. Yo, bueno, lo voy a utilizar y así de paso, tú sabes, veo mejor. Y digo, bueno, y le pego al personaje, le doy físicamente otra... Otra vista también para que las personas... A ver, si yo me suelto el pelo, por ejemplo, así como yo soy ahora, ya que soy un demonio. O sea, y bueno, vamos a Patricia, vamos a recogerle, vamos a cambiar, no solo la manera en como se mueve, como habla, vamos a cambiar también físicamente para hacer un cambio total de lo que yo he hecho. Y entonces, bueno, ahí está el resultado. Y le agradezco mucho a ellos dos porque muchas veces tenían que... Bájame los decibeles, Beliza, no, Patricia, no. Yo decía, Dios mío, Isabel, dime cuál es la escena que yo le doy. Y me decían, no, no hay ninguna escena, usted no le va a dar a nadie, usted se va a estar tranquila ahí. Entonces estuve todo el tiempo así como aguantando. Y le agradezco mucho porque realmente me llevaron entre los dos a lo que ellos querían. A lo que querían, claro. A lo que ellos querían lograr con ese personaje, obviamente, pues son los directores, Tamara y Felo, y bueno, y yo ahí puse mi parte. Patricia, que ahora está viviendo por una situación tensa en la telenovela, y alguien que no, como se dice, muy cubano, no la rueda mucho, ha querido enviarle este saludo gracias a la tecnología. Por favor. Buenas tardes, mi Beliza, para mandarte un beso, decirte que te quiero mucho, que te admiro mucho, que adoré trabajar contigo, que te deseo miles de cosas buenas a ti, a tu familia, a tu bebé precioso, todo lo mejor del mundo. Mi vida eres un ser humano hermoso, me encantó de estar, compartir contigo. Yo te adoro, tú lo sabes, aquí me sacaste de un ensayo, ahora mismo, pero tú te lo mereces, mi amor. Un beso muy grande y todo lo bueno y lindo para mí. Bueno, ahí teníamos a Laurita Delgado, que siempre está trabajando, una mujer intensa, que además vive con mucha pasión en el teatro y ha tenido una temporada fabulosa de Las Brujas de Salem en el Uber de Blanc, el besito para ella y también para su familia. Pero es que Laurita y, ¿cómo se llama el personaje de Laurita? Isabel. Isabel y Patricia no pueden llevarse bien, porque bueno, usted sabe que hay intereses ahí que se han movido un poquito y está intensa la situación y complicada. La manzana de la discordia, la tenemos hoy aquí en el programa. Por favor, que venga Teherán Aguilar. Adelante. Mi amigo, qué bueno verte Teherán. Siento decirlo. Jonte por aquí, porque Tiago se ha llevado medio sofá. Está tirado ahí desde que llegó. ¿Cómo estás Teherán? Bien, 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 bien. Gracias por la invitación para estar aquí con Belisa. ¿Cómo ha sido vivir esas escenas con Belisa, concebir toda esa química que se ve entre ustedes y que le llega a los espectadores? Chico, un honor, un gusto, un placer. Te voy a decir, uno siempre agradece trabajar con un compañero que se entregue tanto en escena, que participe con uno, que forme parte, que no esté distante. Y en eso es maestra. Mira, ya ella lo dijo. Belisa en la vida real no tiene nada que ver con Patrizia. Y eso es un mérito, un mérito. Yo quisiera decir, de las cosas que, bueno, hace un rato lo dijo, su primer trabajo, en el que primero la recuerdo en la televisión, es en Santa María, después venía de cinco. Sí, que tú trabajabas ahí. Yo volvía a esa muchacha. Él era el galán. Era un personaje que, además que tenía relación con el personaje mío. Pero que aparecía distantemente, a cada rato, así que yo no sabía quién era esa muchacha. Después fui conociendo. Después aparece este otro personaje que yo recuerdo de ella, Relativos Compartidos. Sí, Angélica. Es de la que es medio prostituta. A medio no, era completa. Era... A mi medio, entonces. Ya. Pero si te fijas en algo, los trabajos de Belisa llevan, como actriz, ¿no? Llevan esa cuestión de un nivel de caracterización exquisito y complejo. A veces conocemos, a veces los actores, existen actores que son muy buenos orgánicamente, muy naturales, pero que de personaje en personaje transitan un poco más siendo ellos mismos. Pero estamos viendo a una actriz que logra personajes de caracterización extrema en cada cosa que hace. Y eso es un mérito, eso es un aplauso. Gracias. Claro que sí. Y ahora cuando vemos a Patricia, quien conoce a Belisa, sabe que Patricia absolutamente nada tiene que ver con Belisa. En ese sentido, bueno, es un súper logro. La escena más complicada que tuvieron que filmar en Asuntos Pendientes. ¿Ya se vio o todavía no ha salido? A ver, mira, nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros nos divertíamos mucho fuera de cámara porque, claro, yo pasaba mucho trabajo. Entonces, cada vez que teníamos una escena y yo lo hablaba así, José Manuel, que cortaba antes. ¿Tú no traíste los después vuelos? ¿Cuál qué? No, pues, si había una cosa, en las escenas más cercanas, románticas, que se yo, había un común código, quitarte los después vuelos. Sí, quitamos los después vuelos. Eso sí, en algún momento, pero no, bien, todo bien. Hay una escena fuerte que todavía debe pasar. Tiene que ver con lo que está pasando ahora, el momento en que se soluciona eso ahí, pero, ya, todo. No, pero no me lo pases así por arriba, porque todo el mundo está esperando que tú viraras en algún momento y que descubrieran lo que estaba pasando. Hay que ver lo que pasa hoy, hay que ver lo que pasa hoy, porque... Exacto. Estoy muy feliz, muy contento de haber compartido con él. Ojalá que se repita, ojalá que se repita. Es alguien con quien da gusto trabajar, o sea, te facilita la escena, te facilita el trabajo. Gracias, mi vida. Igual que Terán, él es un actor, por decirlo de una manera bonita, muy fácil de trabajar y de manejar. Todo un caballero. Sí, él es un caballero. Además, un héroe. Sí, sí, mi amor. Definitivamente lo eres, Terán, y sabes que el pueblo de Cuba te siente también de esa manera. Y entre esos héroes que tienes tú, no solo desde el punto de vista profesional, sino también personalmente, y que puedes exhibir con mucho orgullo, está este hombre que te adora y que también ha tenido la suerte de compartir contigo escenas hermosas en Asuntos Pendientes. Hola, Mediodía TV. Qué bueno que me hayan invitado para hablar de esta preciosura, de esta niña que es mi hija de crianza, como muy pocos conocen. Muy feliz, muy feliz de que ahora esté con ese reconocimiento que está teniendo con el público, con sus seguidores, y de poder haber hecho de padre e hija alguna vez en ese proyecto al menos. Aquí, casualmente, estamos trabajando en el grupo Vital Teatro que dirige el maestro Alejandro Palomino, y como pueden ver, miren los personajes que tenemos aquí, que todos quieren felicitarte. ¡Felicidades, mi hija! ¡Felicidades, mi hija! Niña, sigue así, que tú sabes que Chachita desde el cielo te está bendiciendo. ¡Un aplauso! Imagínense, la tropa de Vital Teatro, liderada por Alejandro Palomino, por Nora Elena. Le deben haber acabado con la despensa. No, yo... Pobre gente. ¡Ay, toca! Palomino insiste en hacer los ensayos en su casa. Sí, ya debería de cambiarle. A él le gusta esa complicación. Gracias a Bárbaro Marín, por ese mensaje lindo para su hija, porque él te siente así. Te siente como una hija. Y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, una relación familiar ahí muy hermosa entre Belisa, su hermana Clarisa, Bárbaro, su mamá, en fin. Que es una química bonita que también, por suerte, ha llegado a la pantalla porque han tenido la posibilidad de trabajar juntos ahora en Asuntos Pendientes. Sí, que no que hayamos trabajado. Bueno, ¿se despertó? Sí, sí, pero está ahí... Vamos a ver si luego se anima a decirnos algo. Vamos a conocer de inmediato, ¿qué es Willy? Cubavisión. Ah, claro. Lo que ha preparado Cubavisión para ustedes. Cubavisión, a la una de la tarde, al terminar nuestro programa, comienza el noticiero del mediodía. A las 12, la telenovela cubana, Asuntos Pendientes, con el capítulo 53. Espero que usted lo vea y que disfrute de este capítulo para ver qué va a pasar con Patricia. A las 2 y 45, Suerte de Vivir, y el capítulo 104. A las 3 y 34, a todo jazz, con Rolandito Luna, segunda parte. Noticiero de Lanzoc, a las 4, Tim Marín, a las 4 y 15. Rodando fantasías a las 4 y 30 sobre el medio ambiente. Mi hermana y sus libros a las 4 y 45, el taller de Yuli, para las 5 de la tarde. ¿Por qué tenemos que escribir el final de Mashup, el musical? Ah, para el final. Ah, ¿se refiere a la canción final de la historia cuando el logro devuelve las artes que se robó? Sí, así es. Tenemos una obra increíble y debemos darle un final. El Escuadrón de lo Increíble a las 5 y 30. El malo Todd dijo que debía ser mayor que 25. Significa que no puede ser 25. Tiene que ser al menos 26. Oigan, ¿han notado que hacen muchas matemáticas? Y dijo que la dirección en la calle principal es menor a 60. Quiere decir que podemos eliminar los números mayores a 60. Aún nos quedan muchos números. ¿Dejó otra pista? Pero claro. La Palangana a las 6, Mauricio Figueiral. Disimula un poco, abre bien las ventanas Y respira hondo Libera a esa gitana Aunque te habita dentro Desordenado Enroqueciero cultural a las 6 y 30 minutos A las 7, Mesa Redonda Y a las 8 de la noche, el NTB en su emisión estelar El selecto Club de la Neurona Intranquila para las 8 y 45 Y a las 9 y 15, la telenovela Asuntos Pendientes Veamos Y conectándonos y recordando un poco también en la última escena de la telenovela En el capítulo final Belisa ¿Tu amiga te ayuda? ¿Manda una alerta? ¿Alguien te puede ayudar después de esa escena? Deja que tú veas lo que pasa hoy Que te voy a decir aquí Vamos a ver ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ha sido increíble también Porque es darle voz Ya lo decíamos desde ayer A las mujeres Como para decir un no Hasta aquí A la violencia física y psicológica Y es muy bueno que este personaje haya llegado a Asuntos Pendientes Así que usted No se pierda el capítulo de hoy Para ver qué sucede A las 10 y 3 Estaremos con otro regalo Que nos hace el séptimo arte Vamos con este filme De Rigoberto López El mayor El drama cubano de estreno Con guión de Eugenio Hernández Y Rigoberto López Que cuenta también con la fotografía de Alderete A las 12 y 5 Estaremos con la serie La serpiente de Ex-Ex Le espera con su quinta emisión Puede venir conmigo Iremos en el subterráneo A las 7 de la mañana Ya en la mañana de sábado La revista Buenos Días Y a las 9 Chico Bon Bon A las 9 y 15 Los misterios animales La búsqueda del terror del pantano Y corazón feliz Para las 9 y 30 Ya a las 10 Sueños estrellados Con trucos de magia Toda esta programación Diseñada para los niños de casa En la mañana de sábado El show de Falco y Fabricio Seguimos también Junto a las aventuras Con el televisor Y a las 11 de la mañana Hola Nilla A las 12 Nuestro habitual encuentro De sábado al mediodía Con una emisión especialísima Dedicada a las madres Y mañana nos visitan aquí Pues representantes De el periodismo deportivo De la música Y de la actuación Hay para todos los gustos Así que espero que usted se quede con nosotros Y disfrute al máximo De al mediodía Por el canal de todos Tiempo familiar para Belisa Cruz Aquí está su abuela Milza Y por supuesto su esposo Alexander Díaz Adelante Venga por aquí Qué linda señora Bienvenida al programa Ale, gracias una vez más por estar Tome asiento por favor Qué gusto tenerla aquí Hola amigo Gracias por tu música hoy Bueno, es que no podía ser otro Alexander Díaz Quien le cantara a Belisa Cruz Señora ¿Qué siente usted Cuando vea a su nieta En televisión Haciendo esos personajes? Lo más grande Lo más grande, ¿verdad? Lo más grande Que Dios me dejó Esta familia Mi achachi Sus nietas preciosas Mi hermana Mi nieta preciosa La china En fin En fin Y este niño maravilloso Que es su bisnieto No, este me tiene loca ¿Verdad? La tiene loca Es una belleza Desde que entres abuelita Abuelita Ya me saca Y este nieto Que Belisa le regaló Este que tengo a mi lado No, es un precioso Ale, qué bonita relación Ya un programa Que te dedicamos El año pasado Bueno, pues Belisa hablaba De la manera en que ustedes Han sabido llevar sus carreras Y también vincular sus vidas Y también vincular sus vidas Desde el punto de vista amoroso ¿Cómo ha sido para ti Convivir con una actriz Tan intensa como ella? Muchacho Muchacho La novelita Estaba acostada Desde que se levante Usted hace el día Estoy esperando Nada más Que vengan los otros capítulos Que estén hablando Ustedes aquí Y después Después voy a hacer un programa No, tú sabes lo que me dices Deja que tú Voy a grabar el próximo video Que yo voy a hacer Tú vas a ver lo que voy a hacer Digo, pero que tiene que ver Ese es Ale, ese es mi trabajo Dice, mira, mira, mira Aquello, mira, mira El monte ese Es un trabajo, compadre Y hay que entenderlo No, pero no estoy acostumbrado Tú te las puedes quitar En un videoclip A lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que están preparando Están preparando El desquite Alexander Díaz Que hoy es responsable De la música En nuestro programa Dedicándole, por supuesto Esas canciones hermosas A su mujer Pero tú querías saludar Alguien de la familia aquí Sí, yo antes de que termine El programa Yo quiero por este Día de las Madres Felicitar a todas Mis tías de Oriente Que tenemos A todas las hermanas De mi abuela A todas, a todas Mis primas Carina, Karen Y a Pocho A mí, a toda la gente A las de la isla A todos, a todos A mi abuela Por parte de Padre Vilma A todas mis tías A todas, muchas felicidades Por el Día de las Madres Y a todas las Madres cubanas Por supuesto que sí Muchas, muchas felicidades Este domingo Y que tengas tú Un día maravilloso Igual que usted señora Gracias En este Día de las Madres Estas flores son cortesía De Isla Flor Qué bellas Para que las disfruten En casa Qué bellas Gracias mi amor Y aquí están las décimas Preparadas por el Quíquere de Cisneros Para Belisa Cruz Que dicen lo siguiente Alzar la voz Alzar la voz Y empezar a hablar De Belisa Cruz Es salir amplio de luz Y con más luz regresar Andoba desde el solar Que en los recuerdos estalla Le dio fuerza de muralla Y aquella niña feliz Hoy es alma de país Saliendo por la pantalla Sé de tu esencia vanera Y del aire que persigues Desde que Humberto Rodríguez Te abrió la puerta primera Olga Alonso Se atrinchera En tus brazos bendecidos Porque a pasos desmedidos Desde que se abre el telón Tu vida es una función De latidos compartidos Te agradezco hasta el aliento Por existir Por actuar Por darnos en fin El mar Por cada vivir del cuento De improvisarte Me siento actor Bajo tus corrientes Y cada vez que los lentes Te proyectan la caricia Te abrazaremos Patricia De los asuntos pendientes ¡Ay qué lindo! Gracias Gracias Ahora litúra Al Quíquere de Cisneros Por estos versos A Belisa Cruz Felicitaciones por el Día de las Madres Que tengan un bonito fin de semana Y Ale ¿Qué vas a hacer? Cantar con el niño Tienes que despedir Bueno pues haz tu mayor esfuerzo Y despedimos con tu música Gracias a Dayan Por acompañarnos hoy Ustedes recuerden Que mañana Estaremos de vuelta Así que a las 12 Les esperamos Como siempre Al mediodía Buenas tardes Gracias A ti mi amor Gracias Déjate caer Déjate caer Para yo en tu pecho Poder dejarme caer Para que tus mañanas Se conviertan en ayer Para que la magia Nos cumpla de placer Déjate caer Para que en tus brazos Para que en tus brazos Me puedas tener Para que nuestro hechizo No se pueda romper Para que la noche Le dé paso Al amanecer Déjate caer Déjate caer Para adentrarme En tus misterios Ser motivo de pasión Entre mis manos Y tu cuerpo Déjate caer Una vez Déjate caer Para perderme En tu locura Ser parte De la entrega Que me anuncia Tu hermosura Déjate caer Hasta el final Déjate caer Para que se fundan Nuestras almas De una vez Para de tus ansias Yo poder ver Para que el deseo Nunca vaya a envejecer Déjate caer Para que las ganas Vuelvan a nacer Para que en mis pupilas Tú puedas leer Que te volveré a querer Si te dejas caer Si te dejas caer De la televisión De la televisión De la televisión La cártelera en TV Tu TV Con cártelera en TV A mediodía Cuba Tu TV Actívate contra el mosquito Destruye los criaderos de mosquitos